Hola, mi nombre es María Ángeles Dalpós, soy gerente de Ecoquil Marco Juárez, una empresa de control de plagas urbanas, gestión ambiental y bromatología. Vamos a nombrar a la Casa Central y a todas las franquicias que tiene Ecoquil en el país. Ecoquil Cuyo, Casa Central, perdón, Ecoquil Cuyo, Ecoquil Patagonia, San Francisco, Calamuchita, Sierra Chicas y La Pampa. El tema de hoy va a ser enfermedades transmitidas por los alimentos. Primero lo que vamos a hacer va a ser dividir en dos grandes grupos, como las infecciones alimentarias y las intoxicaciones alimentarias. Comenzaremos por las infecciones alimentarias que se producen por la digestión de alimentos o aguas contaminados, que contienen microorganismos patógenos, los cuales se multiplican dentro del cuerpo, alterando los tejidos. Algunos pueden producir toxinas causando una toxi-infección. Son ejemplos de infecciones de origen alimentario, la salmonellosis, ataca la mucosa intestinal, la hepatitis A, la triquinosis, la tosoplasmosis, la listeriosis, la encelofalopatía espongiforme bovina o mal de la vaca loca, también conocida como el mal de la vaca loca, entre otras. Entre las toxi-infecciones se encuentra el cólera también. Y ahora vamos a pasar a nombrar las intoxicaciones alimentarias, que son ocasionadas por la ingestión de toxinas que se incorporan a los alimentos de modo accidental en cualquier momento del proceso de la manipulación o elaboración, desde su producción hasta su consumo. Las toxinas pueden provenir de sustancias químicas, como los pesticidas, los mestales pesados, animales o vegetales, como el veneno del pez globo, la raíz de mandioca cruda. Los hongos venenosos y las microbianas son causadas por micotoxinas, que son aquellas toxinas producidas por los hongos. O toxinas bacterianas, como las neurotoxinas, el botulismo, la enterotoxinas, la gastroenteritis, entre otras, y algunas unicelulares que son como la marea roja. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades transmitidas por los alimentos? Bueno, frecuentemente se desarrollan entre 1 a 7 días, y pueden ser dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Y las bacterias más conocidas que se encuentran son el Clostridium, el Bacillus, el Cherichacoli, Staphylococcus, Clostridium, Shigella, Listeria y Campolobacter. Ahora lo que vamos a mencionar es la prevención que hay que tener para estas enfermedades. Bueno, ser muy cauteloso a la hora de la limpieza, cuando limpiamos los alimentos, limpiar cuidadosamente, antes y después de preparar cada alimento, se deben lavar las tablas de picar, platos, utensilios y superficies de las mesadas con agua caliente, agentes de limpieza y desinfección. Lavar las manos frecuentemente, eso es muy importante, sobre todo cuando vamos a manipular alimentos crudos, como las carnes rojas, las carnes blancas, los huevos frescos. Y recuerde siempre lavarse las manos después de ir al baño. También hay que lavar bien las frutas y verduras con abundante agua segura, el agua potable. Es preferible utilizar toallas de papel antes que las toallas de tela y si se usan toallas de tela, siempre se recomienda lavarlas todos los días. De ser posible, al momento de la preparación, siempre lo ideal es tener tablas diferentes para las carnes crudas, los alimentos listos para comer, usar distintas tablas de diferentes colores para facilitar la operación. Bueno, y como último punto para el micro de hoy, porque después en el próximo vamos a seguir hablando de almacenamiento, conservación en frío, pero no les quiero dejar de informar la disposición de los alimentos en la heladera. Va a haber una placa en donde ustedes van hirviendo las carnes, guardarlas en el compartimiento específico según la heladera, suele ser la parte superior, los lácteos, fiambres, aderezos, disponer en los primeros estantes o en la puerta, los huevos en la puerta, los alimentos cocidos, colocarlos en contenedores cerrados en los primeros estantes y los alimentos crudos debajo de los cocidos en los estantes inferiores, las frutas y verduras en los cajones de la parte inferior, como normalmente lo tienen las heladeras. La heladera debe mantener una temperatura aproximada entre 0 y 5 grados y el freezer de menos 18 grados. Es importante verificar que funcione correctamente. Bueno, y con esto nos despedimos. El próximo micro, como les dije, vamos a hablar de refrigeración y almacenamiento. Bueno, como siempre agradecerles a mis créditos, a la peluquería de la técnica colorista y en corte Gaby Gutiérrez, a solo uña de la máster instructor Silvina Panique, al centro de dermatología y estética de la doctora Graciela Astorga, a Lotus Estética y Nutrición, a Bronceado Saludable de Lorena de Min y a Glamurama Zapatos y Moda. Muchísimas gracias y hasta el próximo micro.